¿Cómo le sigo la pista a mi cuenta individual Afore? Como cliente de una Afore, es tu derecho recibir por escrito o a través de medios electrónicos el estado de cuenta de tu ahorro para el retiro, que es el documento donde puedes consultar los recursos que se acumulan para tu retiro, tus aportaciones voluntarias y los rendimientos de tu cuenta individual. Debe llegar a tu domicilio o a tu correo electrónico tres veces al año. En enero, mayo y septiembre. Recuerda mantener actualizados tus datos en tu Afore. Así evitarás cualquier inconveniente con el envío de tu estado de cuenta. También existen otras alternativas tecnológicas en las que puedes monitorear el saldo de tu cuenta individual, como la app Afore Móvil y las propias apps de cada Afore. Amafore, Asociación Mexicana de Afores. Amafore, Asociación Mexicana de 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 Asociación Mexicana. Gracias por ver el video